Guapísimo se presentó el cantante Larry Hernández el día de ayer a la inauguración de una reconocida paletería y nevería. Acompañado de Don Cheto, Larry Hernández atendió a todos los presentes con una sonrisa, se tomó fotos con ellos, les firmó autógrafos y estuvo compartiendo de la mejor manera, pues si por algo se caracteriza el famoso influencer es por ser muy amable con sus fans. Los fans que se dieron cita en el lugar para conocer al cantante hasta los boletos le mostraron pues piensan apoyarlo en su próxima presentación, cosa que él agradeció de la mejor manera. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Chavalos y chavalas que me están esperando ahí en la paletería, el arco de Michoacán, ahorita llegamos a cortar el listón, me agarro un poquito de tráfico, llegamos, ¿en qué tiempo? 25 minutos, en 25 minutos llegamos, muchas gracias. Don Cheto, Don Cheto, Don Cheto, Don Cheto, tenemos que romper el listón. ¿A qué le empel de listón? No, si, no, deja de comer. No, pues es que es, él andaba pues yo, el andaba pues, sin tragar pues también, dale. ¡Eh, eh! El micro. Ayúdanme, le vas a hacer un poco. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, no, 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 no. Pongan los ojos, Ernesto, vente con tu esposa. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Los patrones, su familia, Un micrófono largo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!